Techos, cuartos, baños y banquetas, calles. En total de inversión estoy de 18.600.000. En Techos, mil metros de techos. Casas, estoy hablando de 70 viviendas. En la comisaría hice 20 de Ichmul y 13 baños. Acá 17 baños, 37 baños en total. En calles estoy hablando de 800 metros, en la comisaría de Ichmul. En la otra comisaría, 600 metros cuadrados de Chanchichilda. En la cabecera, 1.400 metros de banquero. Gracias a Dios, acá no nos afectó mucho y la gente supo cuidar por su propia meta. Y bueno, también le agradezco también al gobernador, que siempre nos ha apoyado también. Pues gracias a Dios, igual desde que empezó la administración, el gobernador nos apoyó con ambulancia. Pues me apoyó bastante, porque si no hubiera ese vehículo, hay vehículos que nos dejaron, pero nos dejaron mal estado los vehículos. Estoy haciendo lo que más puedo, para que la gente se quede contenta, para que no haya más problemas. Desde que cuando yo entré, yo apoyé a la gente con telas. Estoy hablando de beneficiarios, son de 1.200 señoras artesanas, para que ellas tengan su tela para mordar, para que puedan sacar a sus familias adelante. Pero pues ahorita, desde que nos bajaron el recurso, el presidente de la República, pues no hay suficiente recurso para dar ese apoyo a la gente. Voy a apoyar a la gente otra vez con telas, con hilos. De hecho, voy a dar una reunión, porque hay personas que hurden hamaca. Es lo que voy a pedir, al que sabe hurdir hamaca, que vas a dar, que es lo que quieren. Es hilo de hamaca, o es tela para borrar. Es para que la gente lo escuche, que es lo que hace materiales en su trabajo. Bueno, hay un costumbre del municipio, desde que estoy hablando de más de 20 años. Fines diarios se regala carne a la gente. Mi administración va dos años, yo estoy cumpliendo con la gente. Solamente esta vez lo estoy tratando de cambiar, dar directamente un apoyo a la gente. El lugar de carne es dar dinero, cada credencial, 100 pesos cada credencial. Lo que estoy buscando es beneficiar mi municipio. ¿Cómo voy a beneficiar mi municipio? Porque si hay carniceros, hay que vender pollo, hay que vender no solamente carne de res. Entonces, lo que busco es dar el dinero directamente, la persona puede comprar carne de pollo, lo que es. Para que quede el dinero en mi municipio, porque cada año te presto dinero para comprar, estoy hablando de 360 mil pesos. Y voy a comprar, compro ganado, imagínate, ahí queda el dinero. En cambio, lo que estoy buscando es que beneficie el municipio. De hecho, ya hice, ya platiqué con la gente y ellos están de acuerdo. Porque de hecho, acá no, no, un kilo de carne es 700 gramos de, 900 gramos de carne, estoy hablando de 70 pesos. Y yo voy a dar 100 pesos. Imagínate, ellos van a quedar más contentos porque voy a apoyar con 30 pesos más. Si cuatro credenciales son 120 pesos. No estoy quitando a la gente, de hecho, estoy dando un poco más. Sí, es lo que estoy tratando de, es lo que te digo, no buscar la elección, sino... Yo como presidente les deseo, pasen muy bien, feliz año nuevo. Ojalá que no nos afecte más la enfermedad, ojalá que la gente se cuide. Y siempre agradeciendo a Dios, pues Dios nos da el poder para que no nos enferme, enfermamos.